Seguimos recorrando Un poquito va a bailar Buena Gonzalo, que buena placa Que buena batalla Ay, qué noche tan oscura y tenebrosa Me parece que me moja el aguacero Que no moje a la mujer a quien yo quiero Perseguida será la huella de ella Ay, qué noche tan oscura y tenebrosa Me parece que me moja el aguacero Que no moje a la mujer a quien yo muero Perseguida será la huella de ella Salga el sol, salga la luna La han descantadito la lucera Y que salga la mujer a quien yo muero Perseguida será la huella de ella Salga el sol, salga la luna La han descantadito la lucera Y que salga la mujer a quien yo muero Perseguida será la huella de ella Salga el sol, salga la mujer a quien yo muero Perseguida será la huella de ella Que buena tendinitis Y ya saliste de mi pecho, no hay remedio De que vuelvas a ingresar, no hay esperanza Si acabaron para ti esas confianzas Que tenía reservadas para ti Y ya saliste de mi pecho, no hay remedio De que vuelvas a ingresar, no hay esperanza Si acabaron para ti esas confianzas Que tenía reservadas para ti Salga el sol, salga la luna La han descantadito la lucera Y que salga la mujer a quien yo muero Perseguida será la huella de ella Salga el sol, salga la luna La han descantadito la lucera Y que salga la mujer a quien yo muero Perseguida será la huella de mi amor